Si no le contesto. No, no, bien para atrás, más para atrás, chicos. Esta canción, este... Sigue pensando, pero voy a seguir aquí. Esto está bueno. Eh... No quiere novio, 49. Cinco letras de Alexis Fido, 48. Guasa, guasa. Coño, se puso buena aquí. No veo rechazos aquí. Ahí yo quiero que me digan quién fue el que trabajó ahí en ese listado. Vengo acabando, Alberto Stairi Nelson. Tienes que estar obligados. Lorna, papi chulo. Te traigo el... Eh... Tratrade, Don Chesina, full. Despacito. Criminal, Nati, Natasha y Ozuna. Sí, ahí sí. Meter esa son Teo Calderón. El tiburón, Alexis Fido. Sí, tienes que ir. Cista, Destino Cruel. No, eso no tiene que ir ahí. Tito el Bambino, Siente el Boom, sí. Sí. Yaga y Maki, aparentemente. Sí. Y B-Queen, te he querido, te he llorado. Yo no sé ni cuál es eso. C-A-M, J-Balvin y Farro. Sí, esa sí. Chulín, chulín, chunfly. Obligado tiene que estar. Guau, ¿sabes qué? Pensaba que te ibas a poner anti-resident y ibas a sacarla. No, no, no. Esto es un temazo. Yo no soy gay, el cabrón. Yo, 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 óyeme, yo le reconozco, cabrón, papi, ese tema tiene que estar. Pobre diabla, pobre diabla. Pobre diabla tiene que estar. Down, Rakimiquen, guay. Obligado tiene que estar. ¿Cuál fue la que vimos ahorita bien arribota? Sundada. Pienso que si Down está 31, Sundada debería estar como cerca. En ese rundown, por ahí. Dominicana de Teo. Coño, me mejoró esto. El teléfono, Héctor, el fad, el rompe D-Y. Sí, por ahí. Si no le contesto, Plan B. Sí, pero todavía no veo la... ¿Averiguaste cuál era? No, cabrón, pero es que es imposible que a mí se me esté olvidando esa canción, cabrón. ¿Con qué canción tú conociste a Plan B? Cabrón, este... Cabrón, la primera. ¿Sabes la canción de Plan B clásica? Guatabua. Sí, pero ¿cómo es que dice? Guatabua, ni danda, con el Plan B. No, la de... Mira esta, Glory, erótica danza. Madre, madre. 1999, ¿qué era esto? No, no, eso no tiene que estar ahí, papi. Eso es que, mira, puñetazo. Noche de sexo, Bicin y Yandel. Casa de Leones, no te veo. No creo tampoco de estar ahí. Tu pum pum, mami, mami, el general. Eso sí, eso puede estar, pero no es de Puerto Rico. Vamos a hablar de esto. Ajá. Vamos a hablar de eso. No dijeron que eran de reggaetón de Puerto Rico, era de reggaetón completo. Es reggaetón. Y estoy seguro que no es reggaetón de Puerto Rico porque hemos visto a Rosalía, hemos visto a... No, pero las has visto en featuring con puertorriqueños. Ningún, todo, todo el mundo que ha salido ahí han salido en featuring con un puertorriqueño. No, porque ahorita vimos a, qué sé yo, Rosalía con, digo, Becky G con Karol G, por ejemplo. Sí, ah, bueno, sí, está bien. Seguimos, seguimos. Pero quedan 20, quedan 20. Mi gente, J Balvin, eso es un temazo. Sí, tiene que estar ahí. Eh, otro trago, full. Sí, obligado. Es que, pues, la lista también favorece las cosas más modernas. Atrévete, Calle 13 y esa. Tiene que estar, sí. ¡Bum! ¡Puñeta! Sí, de hecho. Carmen Akarol G y Nicki Minaj Tusa, temazo. Súper. Eh... Eso tiene que ir obligado, cabrón. ¿Está hecho? Lo que pasó, pasó. Sí, también. Eh, ven, báilalo, Ángel y Cris. ¡Cacho, papi! Para mí eso es uno de los himnos más cabrones del género. Yo perreo sola, Bad Bunny, Nessie. Dale don, dale. ¡Cacho, tiene que ir. Esta noche es de travesura. Ahí. Ok, Guatahúa, mírala aquí, número 11. No, pero no es esa la que yo digo. No es esa. No. Eh, quedan 10, señores. Ahora se supone que tú estés de acuerdo con toda esta. Zumba, a ver. Mayor que yo. Sí. En la 9 te voté. Sí. Cabrón, ¿cuál es el tema de Plan B, cabrón? ¡Más pegado! Esta no va a estar de acuerdo. Pienso que con esta no va a estar de acuerdo. ¿Cuál? Oye mi canto. No, que se vaya pa'l carajo. Eso no tiene que estar ahí. ¿Qué tú crees de eso que dijo Nore los otros días? Eso es un estúpido. Él es un estúpido. Porque es que él no hizo tres. Él no hizo. Más dicho, ¿quién nos llevó? Es una puñeta. ¿Quién nos llevó a Nueva York? Para que les quede claro. ¿Quién fue? No, esa no va a ser fue DJ Casanova. Ok. Papi, Nore. Después lo hizo. Sí, hizo una colaboración. Pero cabrón, ya. Que tú estás hablando que gracias a ti llegó el reggaetón allá. Odio, loco. Siete. Bad Bunny, Zafaela, Joe Belli, Randy y Ñengo Flow. No. Porque históricamente no ha corrido lo suficiente como para tú decir, te mereces el número siete. Es muy nuevo. No es que sea un tema malo. Es que en realidad no tiene la trayectoria. Rácata en la posición número seis. Tiene, tiene, tiene. En la posición número cinco, Joe Boy, Zion y Lennox. Obligado. En la posición número cuatro, Don Omar, dile. Obligado. En la posición número tres, Pa' Que Retocen, Tego Calderón. Obligado. Quiero Bailar, David Quinn. Sí. Y en la posición, ¿tú sabes quién está número uno? No. Y tú, Scofield, ¿tú sabes quién está? Ok, vamos. Yo les voy a ser bien honestos. Yo no había evaluado bien esta lista. Y entiendo tu molestia. Es un disparate. Vamos a... Ajá. Estaba escuchando. Me imagino que mandaron a varias gente a hacer los 25 que nos mandaron a nosotros. Ajá. Esas no fueron las que nosotros envíamos. Claro, no. Está la mitad y ya... Yo tenía un cojón de llave yo porque llave es mi favorito. Llave no sale, papi, no sale la máquina de llave. Pero ¿verdad que nosotros incluimos a allá había? Sí, había cabrón. En verdad la lista de nosotros porque éramos muchos. Yo digo nosotros. En verdad fueron estos cabrones que saben. Pero yo me imagino que esa gente escogió y le mandó a pedirle eso a 40 gente y ellos van montándose. Y vamos a ser honestos, Rebol. Aquí hay compromisos disquerosos. Sí, claro. Para mí que todos esos temas malos que no deben estar ahí fue Molusco, pero está bien. Posición número uno. Gasolina de Daddy Yankee. Coño. Cabrón, es que hay temas... Es que hay temas... Coño, Rebol, pero la gasolina... Lo que pasa es que ellos conocieron el reggaetón por la gasolina. Pero si nosotros vamos a hablar nosotros de lo que primero se escuchó antes de la gasolina, hay temas que tienen más respeto que la gasolina. Ok, Rebol, yo creo que hay que... Como trayectoria. Hay que hacer algo aquí. Tenemos que hacer un top 100. Hay que hacer el trabajo nosotros. Y ofrecer nuestra contraoferta. Yo no voy a fallar, baby. Yo no voy a fallar en verdad. Cabrón, yo me voy a ir para atrás. Esa lista, ¿nosotros la perdimos? Eso está en un email. Bueno, pero incluso yo tenía... Yo tenía hasta Pato Banton ahí primero. O sea, porque era... Yo he escuchado a este. Ah, pero este te baja Pato Banton. Este lo baja de ahí. No, no, sí, pero yo lo dejaría. Yo lo dejaría por cuestión de historia, de cómo se mezclaron las cosas. Un ejemplo, pues vamos a ver. Ah, sí, obviamente. Pues esto, otro. Y después me voy a empezar. Pero hay un cojón más de Yankee que están hijas de puta. Cabrón, el perdón de Nicky Yankee fue el renacer de él. Sí, cabrón, no lo pusieron. ¿Me entiendes? ¿Y cuál es la que él tenía con Coscu? Del burtito y del carrito rojo. Ah, te busco. Te busco. Eso es un temazo. Hoy voy a beber también. Hoy voy a beber, cabrón. Es más, Nicky Yankee, yo creo que no está ni una vez. Eso, dejar un cojón. ¿Nicky Yankee no está aquí? Cabrón de llave a contacto. Cabrón, este wiki wiki. Nicky Yankee con Daddy Yankee, cabrón, la combi. Cabrón, ¿tú sabes por qué Nicky Yankee no está aquí? Le hicieron una brujería a Nicky Yan para sacarlo del top 100. Claro, qué estúpida esa mujer, cabrón. De verdad, cabrón.